¡Giants! 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 Muy buenas chicos, pues aquí estamos en el canal de Giants Valorant y estoy con mi amigo Fitinho que vas a hacer ya un año aquí en Giants. Sí, dentro de unos días. Voy a hacer un año. Estamos en este vídeo para hacer una pequeña entrevista para conocerle en mayor profundidad y ver un poco qué nos puede contar sobre todo este... Bueno, bestia, realmente es un año en Giants que lo llevas casi dos años compitiendo. Sí, yo, bueno, dos, dos años y medio diría. Tres, dos años y medio. O sea, llevas tres años contando el Counter Strike y casi dos años en contra. No sé exactamente, pero sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido, bueno, primero cómo empezaste con el tema de los videojuegos y tal, y cómo luego fuiste para el Counter Strike. Vale. A ver, yo llevo jugando videojuegos desde pequeñito, tipo Nintendo, la Nintendo esta que era como cuadrada hacia amarilla, ¿sabes? Advance. Advance, sí, sí. Y luego jugaba con la pequeña, la que es muy color esta, la pequeñita. Para los juegos de Pokémon. Y me acuerdo una fecha, que creo que es alrededor de dos mil diez, por ahí, que mi padre me compró el Call of Duty Black Ops. Sí. Y desde ahí empecé a descubrir como los shooters, entre comillas. Los no tácticos. Los no tácticos. Los no tácticos. Y como empecé a viciar, 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 viciar. Hasta que luego descubrí Counter Strike sobre dos mil trece, dos mil catorce. Ahí ya me puse a empezar a jugar con ratón y teclado, que era todo diferente para mí en ese momento. Claro. Y fui mejorando poco a poco. Y sobre dos mil quince, dieciséis, descubrí que me gustaba competir. Y ahí empecé a jugar con mis amigos, ligas full amateurs del colegueo. Planes. También. Exacto, sí. ¿Y cuál fue el momento en el que dijiste... Primero cuál que te querías dedicar profesionalmente a este segundo vídeo? Vale. Eso lo me di cuenta cuando con el primer equipo serio de amigos que tuvimos, como estábamos con un club y tal. Ahí me di cuenta que quería ser profesional, porque era como mi... era lo que quería. O sea, el mejor, ganar. Quería siempre mejorarme a mí mismo. Cada día ser mejor. ¿Lo notaste por el contraste de que ellos a lo mejor no lo querían tanto y tú lo querías más? Sí. 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 Eso pasa. ¿Y cuándo consideras tú que empieza tu carrera a nivel profesional? ¿Con qué club, qué equipo? Profesional. Con Giants. Sí, ¿no? Sí. Yo noté que fue como un cambio mentalmente. Aún... querer más. Y dije, vale, aquí voy a dar todo. Y esforzarme más y más y más. De hecho, ese fue el... bueno, el rostre que entraste conmigo, ¿no? Sí, fue contigo, con Star, con Yuri y con Donggu. Y con Donggu. Sí. Y desde ese momento que empezaste en ese rostre, o sea, tú ahora mismo a día de hoy eres prácticamente uno de los referentes en España, pero también a nivel europeo, de... bueno, ¿cómo has experimentado tú esta etapa de cambio? ¿Tu transición a nivel personal? A nivel de confianza y demás. Es complicado porque, claro, yo venía de jugar... venía de jugar un buen equipo en el counter, con Vincenzo y tal, pero el cambio fue diferente porque notaba como... toda mi mente, más profesional, me notaba como con... no con más presión, pero era un cambio para mí, porque no estaba acostumbrado a estar en un club tan grande y tal. Claro. Y fue evolucionando. Al principio sí que me costaba más, pero creo que ahora yo lo tengo full... estoy acostumbrado totalmente. De hecho, ha sido... o sea, en crescendo. Al principio se consideraba como una de las jóvenes promesas, mucha potencialidad. A día de hoy se sigue considerando, pero es verdad que vas hacia arriba, estás espiada en tu carrera, incluso también con el tema de inglés, porque me acuerdo que cuando yo estaba de coach, había jugadores que no podíamos fichar por el inglés de algunos jugadores, y te has puesto a dar clases y todo. Sí, me puse a dar clases. Bueno, un profesor uno, ¿sabes? tipo cam con cam. Me hacía preguntas y me jugaba por inglés. También me veía mis series o podcasts, subtitulados y tal. La métrica con subtítulos. Eso es muy bueno también para aprender. Y fui poco a poco mejorando porque quería ir a más. Sabía que saber inglés era un más en mi futuro. Una de las cosas que yo te notaba, ¿me acuerdo? cuando te coacheaba y demás, que estábamos a principios de llans. Yo te veía con muchísimo talento, igual que te lo veo hoy en día, pero siempre, te lo dije en su momento, que te veía con, a lo mejor, un poco falto de ambición. Pero cada día veo que sí que vas desarrollando más esa garra. ¿Cómo lo sientes tú a nivel personal esto? Sí, eso es verdad. Tipo, sí que a principio no era como falta de ambición, era como que no me daba cuenta. Efectivamente. ¿A dónde podías llegar? Claro. No te lo creías. No me lo creía en un sentido. Y ahora quiero todo. Ahora soy lo peor. Ahora quiero ir a más, a más, a más, todo lo que sea mejor. ¿Me entiendes? Es que, de hecho, estuviste a las puertas de, bueno, de llegar, de ir a la Master 3. Y por ende, dependiendo de lo que habéis hecho en la Master 3. Podéis incluso haber llegado a la Champions incluso, llegando a la Master 3 y tal. A un partido de la Master 3. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Acabamos de ganar a Fnatic y a Liquid, me acuerdo, para entrar como en ese qualifier cerrado. Sí, me acuerdo. Y cuando nos tocó contra G2, al ganar el primer mapa, yo estaba diciendo, ganamos, estoy confiado que vamos a ganar, ¿sabes? Lo pensaba hasta yo. Lo pensaba hasta tú. Y nada, la derrota fue dura, porque era como el último mapa, el último paso para no salir a la Masters, que eso es una locura, sino para luego tener chances de ir al Champions. A Champions, claro. Ya sea por la Masters, o luego, si pierdes la Masters por el qualifier en las chances. ¿Crees que lo habías aprendido de ese momento? Sí, mucho. Te ha servido para saber a dónde quieres llegar. ¿Cuál es tu propósito de este año? O sea, mi propósito siempre es ganar todo. No sé cómo explicarlo. Yo voy con este equipo, se puede ganar todo. Por ejemplo, la Liga Española, mi propósito es ganarla. No hay otra cosa en mi cabeza que no sea ganarla, porque para mí sería un fracaso, no ganarla. ¿Cuál es tu objetivo a nivel personal? Quiero este año, por ejemplo, estar cerca de Champions, o llegar a Champions, o ganar la Champions? ¿Tienes algún objetivo con el que digas, esto es lo que es aspiracional, que sea lógico y viable? Vale, sí. Y clasificarse a la Liga Europea, tipo ganando la Española, luego tenemos el qualifier, que tienes que ganar todos los nacionales, y si ganas a todos, luego te enfrentas como al que iba a defender, y si le ganas, asciendes. Claro. Ese sería, por ahora mismo, mi objetivo. Tu objetivo, porque te sentirías muy satisfecho. Y a nivel personal, ¿cómo te ves tú en relación a tu nivel? Yo veo que cada vez voy a mejor. Me gusta saber eso, porque sí que hubo un momento del Baron, creo que al principio que me estaba un poco estuqueado, me sentía estuqueado. Pero ahora me veo como en la línea para arriba, siempre. Entonces eso me gusta. Y por última pregunta, ¿cuál consideras tú que es tu jugador referente a nivel internacional? A nivel internacional. A nivel de inspiración, no lo tienes? Inspiración, Miss World. Sí, sí. ¿Y por qué? Lo llevo siguiendo desde hace mucho. Tipo, en el counter, por ejemplo. Yo cuando era amateur, era como el mejor jugador de España. Entonces ya me quedo como... Mismo, era como el mejor jugador de España. Y aprendo mucho de él en todo sentido. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho esta entrevista que ha hecho a nuestro compañero Fiti. No olvidéis dejar la suscripción en el canal de Giants Battleland, que habrá muchos más vídeos como este. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Chao.